Un hombre comprometido y apasionado en cada labor que asume desde niño, Freddy Andrade Alvarado, cuarecido en el amor por su familia y una nieta inquieta que no deja de asombrarlo, es reconocido hoy entre los barquisimetanos por ser un empresario exitoso y un ícono de periodismo responsable. Al señor Freddy yo lo defino como un hombre trabajador, ejemplar, que le gusta su trabajo, así él está acá desde las 5 de la mañana, él está dando las noticias, él no importa si es de domingo a domingo, está acá en la radio, pero él está comprometido, dando las informaciones, siempre está al día y ahora con la tecnología, él está pendiente del Twitter, de las noticias más importantes que ocurren aquí, a nivel regional, nacional e internacional. Porque Freddy siempre ha mirado la radio un poco más allá de lo que la miran quizás otros radiodifusores y el amor por supuesto que siente por este medio y yo creo que eso conlleva a que Freddy siempre haya sido un triunfador dentro de lo que es el ámbito radial. Por ejemplo, cuando se murió mi abuela, que era para él lo más sagrado de este mundo, el día siguiente vino a trabajar normal, triste pero vino, a cumplir con su obligación, eso ser responsable, eso lo pongo yo de ejemplo, hoy en día eso no se ve. Me acuerdo cuando él fue candidato a la gobernación, bueno que perdió la elección, el día siguiente vino a su programa, felicitó a, creo que fue a Henry Farcón que ganó, y al otro candidato que era Pedro Pablo, y yo no sé, que eso fue un trabajo chévere, como si nada, o sea, claro que él no lo ve, o sea, él no confunde las cosas, él tiene un compromiso con el oyente. Tan sabio, que pone su confianza en quien lo acompaña, tan justo, que exige calidad en cada compromiso, así lo conocen aquellos que despiertan con su programación cada mañana, y los que comparten con él día a día. Son una familia muy unida, es una familia que por el poco tiempo que tengo aquí, he visto que son trabajadores, y que la cadena Minuto ha crecido gracias a su constancia y dedicación, y a lo que el señor Freddy, por lo que he tenido la oportunidad de observar, le ha inculcado a sus hijos, y ellos juntos como familia han crecido, y están creciendo cada vez más. A veces son las 12 del mediodía y él está aquí en la oficina, a veces son las 6 de la tarde y él está aquí en la oficina, los fines de semana, entonces eso hace que tú, en mi caso yo le tomo mucho amor al trabajo por eso, porque siempre, él está ahí, yo vengo un fin de semana y él está aquí en la oficina. Estar pendiente del trabajo, de dedicarse, de presentar bien un trabajo. En una oportunidad, él me preguntó a mí hasta cuándo se van a presentar las cosas indebidas, le digo hasta hoy, y de hecho desde ese día nos hemos entendido como que mucho más. Cuando es reconocida la labor de un comunicador social, es el destello de haber servido a la sociedad, por su compromiso con la noticia, al ser eco de la verdad, de haber mantenido su credibilidad en el tiempo, y al brindarle una voz a los que no la tienen. Cuando alguien necesita un medicamento, un servicio público, unos documentos extraviados, en fin, eso nos lo ha inculcado Freddy, a todos, a todos los que de alguna forma laboramos, locutores, operadores y periodistas, bueno, y eso ha sido como el común denominador dentro de lo que es Radio Minuto, o la cadena Minuto. Una cosa que me enseñó, no nada más como radiofusor, sino como persona, él atiende a cualquier persona que toque la puerta, o cualquier persona que venga a comprar una en publicidad. Él atiende desde la persona más humilde de cualquier caserío, que tiene un problema, como al gobernador, igual. Eso, en la radio es muy importante, lo que es el servicio público, es un medio de comunicación, no solo pone disco, pone cuña, no, es que la gente hay que atenderla, la gente ve la radio de ellos. Con cada sonar de la marimba, sus familiares y allegados saben que Freddy Andrade tiene el placer de disfrutar en vida lo que desde niño con esfuerzo y trabajo se propuso a conseguir. Antes que todo, muy trabajador, una persona incansable que llega a las 5 de la mañana y son a las 6 de la tarde y todavía está por aquí. Bueno, el señor Freddy Andrade es una persona sin egoísmo, que ayuda a su personal y también le presta ayuda a sus colegas. Un hombre ejemplar, pues, y él siempre está allí apoyándonos a nosotros, de qué te pasa, qué tal tu día, qué vamos a hacer mañana, cómo están las noticias, qué hay de nuevo. Él siempre está allí pendiente de todo. Eso por eso yo lo defino como jefe y como amigo. Él es mi amigo, mi jefe y al señor Freddy yo lo aprecio demasiado. Él sigue trabajando en todo. Él no abandona nunca su radio y sigue trabajando en otras cosas. Y lo que es Radio Minuto es un edificio con unas bases muy fuertes. Y lo que él dice, él siempre ha preparado esta empresa para que cuando él no esté siga. La tierra que lo vio nacer espera paciente mientras aclara el cielo con los primeros rayos de sol para despertar a los miles de hogares barquisimetanos con su voz. Un hombre de valores en cada minuto. Radio Minuto, una cuara.